Hola y bienvenido al canal, gracias a todos los suscriptores. Si es la primera vez que nos visita te invito a que te suscriba a él, es totalmente gratis. Activa la campana para que no te puedas perder las próximas publicaciones. Debajo de la descripción del vídeo tienes un apartado donde puedes resolver tus dudas. Déjame tu opinión, tu valoración del vídeo, es importante para ir mejorando el contenido de las próximas publicaciones. Dentro de la gran variedad de tiras de LED, la podemos catalogar en dos grupos importantes. Las monocromáticas y las de RGB. Y dentro de estos dos grupos hay dos apartados que tenemos que tener en cuenta. Las de interior y las IP65. Todas ellas tienen un denominador común. Todas llevan una fuente de alimentación, o bien de 5, 12 o 24 voltios. Algunas de las tiras de LED son de altas prestaciones y también se le incorpora un control para darle más utilidad y más prestaciones a la misma. Las monocromáticas, estas en concreto, es IP65. Se cortan cada metro. La ventaja que tiene estas tiras de LED es que no lleva una fuente de alimentación. Es una fuente rectificadora. Es mucho más pequeño. Es mucho más versátil. Y se puede camuflar o se puede disimular en cualquier parte. Al ser rectificadora, está protegida para la inversión de polaridad. Estamos viendo cómo hemos cambiado la polaridad y, lógicamente, de esta forma conseguimos que no se dañe lo que es la tira de LED. Es una buena opción para todo aquello que quieran instalar, tanto dentro como fuera, como en el exterior. El efecto que produce es un efecto producido por la cámara y no por las tiras de LED. Esta nueva tira de LED que les presento es algo especial. Aquí hay que hacer hincapié prácticamente en las características técnicas de ella. Es una tira de LED monocromática, IP65, cumple la normativa de esta tranquilidad. Lleva por la parte de atrás una cinta de doble cara, o sea, una cinta adherente. Con lo cual nos permite muchísimo y nos facilita la labor de su instalación. Se puede cortar cada 10 centímetros. Está claro que cuando cortemos la cinta debemos sellarla o bien con silicona o con pegamento para que conserve las propiedades de esta tranquilidad. Son 120 LED por metro. Un buen rendimiento lumínico. Y bueno, la característica principal de esta tira de LED es que funciona a 230 voltios, a 220 voltios. Vemos señalados la entrada de línea de la fase y de neutro y el símbolo de que se puede conectar directamente. Es obvio que esto va a revolucionar muchísimo la iluminación y la decoración de nuestros hogares. ¿Cómo se conecta esta tira de LED? Pues muy bien, como estamos viendo en esta imagen, simplemente es tan fácil como conectarle un enchufe y vamos a comprobar mediante una regleta. Vamos a verificar la corriente que tenemos en esta regleta para que nadie tenga duda a la hora de su comprobación. Estamos viendo cómo nos marca 240 voltios. Bueno, esto es un error del aparato de medida debido posiblemente a la batería. La tensión 220 a 230 voltios. Las características de la tira es que hay un margen donde puede aguantar perfectamente entre 220 y 240 voltios. Estamos viendo que simplemente con enchufar esta tira de LED a esta corriente, pues se me ilumina sin tener que recurrir a los tradicionales fuentes de alimentación. Ya le digo que el parpadeo es debido a un fallo de la grabación, a unas características especiales que debe tener la cámara y que obviamente no me permite grabar con la calidad que desearía. Bueno amigos, espero que te guste este vídeo. Suscríbete al canal. Activa la campana para que no te puedas perder las próximas publicaciones. Déjame tu comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Chau. Chau.